Muy buenas, Enrique. Te quería agradecer el que te hayas prestado para grabar esta entrevista para mi canal porque nos conocemos hace la tira de años, década y media aproximadamente. Sí, más o menos. Desde aquellos tiempos en los que andabas comenzando en el mundo de las agencias de digital y de marketing. Sí, ya creo que ya soy un dinosaurio. No, que nos queda mucha. A los dos, espero que, aparte que todavía no pintamos de masascana, creo que nos queda mucho por aprender y todavía mucha caña me queda. Entonces, hace década y media nos conocimos y ya comenzando con mi canal me digo, mira, pues me gustaría que, Enrique, estuvieras por aquí en mi canal, que pudiéramos charlar. Así que agradecerte inmensamente este tiempo que me dedicas. Muchas gracias. No, un placer. El lujo es mío. Así que, pues, me hubiera gustado más estar en Madrid, pero, por desgracia, las circunstancias no lo permiten. Así que, pues, me parece estupendo poder hacerlo así. Pues, precisamente, acerca de resiliencia ante la situación actual y teletrabajo, es uno de los temas que te quiero preguntar. Ah, estupendo. Pero lo centramos en tu experiencia dando clases en escuelas de negocios en Chile, en España. Correcto. Hace una década que fundaste Avigroup como empresa de marketing digital que demuestra que no solo hay buen marketing en Madrid y Barcelona, también, más allá de eso, también se pueden hacer muy bien las cosas. ¿Cómo es la experiencia de, desde Bilbao, tener una agencia de marketing digital con clientes tanto nacionales como internacionales? Pues, la verdad es que es estupenda. Por suerte, tengo un equipo fantástico y para nosotros es relativamente fácil. Si bien es cierto que hay que seguir luchando contra Madrid y Barcelona muchas veces, pero, por suerte, también tenemos un aeropuerto estupendo que nos permite estar tanto en Madrid y en Barcelona o donde necesitemos estar en muy poco tiempo. Así que, para nosotros, es absolutamente normal y más con las opciones de call y de teletrabajo que, en muchos casos, ya estábamos haciendo. Entonces, sobre Avigroup como agencia de marketing, quería preguntarte acerca de cuáles son sus valores como empresa. Pues, mira, para empezar, nosotros somos transparentes, tanto con nuestros clientes como con nuestros soportes. y, además de eso, tenemos una política de, hablando en platici mal, no hacer daño. Es decir, no queremos trabajar campañas que puedan dañar a un soporte o a un usuario final de manera económica, por ejemplo, Forex o de este tipo, o tampoco cosas que a nosotros no nos gustaría recibir en algunos casos, por ejemplo, tráfico adulto o otro tipo de campañas un poquito más subidas de tono. Y, entonces, todo ese tipo de cosas, criptomonedas, no nos gusta trabajarlas. Nosotros solamente trabajamos las campañas que llamamos blancas. Con lo cual, estoy completamente con vosotros. Entiendo que tampoco tocáis apuestas online. No. En ningún momento. No, en ningún momento tocamos apuestas. Es más, yo, personalmente, estoy absolutamente en contra de que se hayan disparado tantas las casas de apuestas y estén incluso cerca de los colegios. Me parece una aberración. Sí, para mí son una lacra completamente para la sociedad. Pero, claro, transparencia y, ¿podríamos llamarle marketing ético? Sí. Nos gusta, si bien no somos grandes titanes, puedo decir que somos como una pequeña aldea gala irreductible que estamos aquí en Bilbao. Y tratamos de hacer las cosas bien. Sencillamente, si algo no nos gusta, directamente no lo hacemos. Entonces, eso como valores, transparencia y ética en marketing. Pero, claro, estáis en un mercado con una cantidad de competencia absolutamente altos. ¿Dónde diferencias? Es complicado. ¿En qué se diferencia Abigroup de otras agencias? Yo creo que el hecho es que, primero, tengo un equipo fantástico y, además de eso, todos somos polifacéticos. Esto también viene un poco por mí, por el hecho de que yo soy ingeniero y a lo largo del tiempo he ido aprendiendo marketing y las divisas facetas, no solamente afiliación o la generación de registros, que es realmente nuestro fuerte, cada uno puede suplir a otro y, además, podemos hacer distintas cosas, ya sea AdWords, SEM, SEO. Podemos hacer un montón de cosas totalmente distintas. Por lo tanto, es fantástico. Para nosotros, una persona que sea polifacética es indispensable. Sí, porque trabajar con un equipo con experiencia en teletrabajo multidisciplinar, que se les pueda considerar seniors, eso ayuda muchísimo. Pero también, cuando en el mercado me comentaban acerca de Enrique Aldaz, lo que siempre me ha llegado a la mente es conocimiento del sector. Y, entonces, en base a ese conocimiento del sector, te quería preguntar de qué tendencias, teniendo en cuenta que estamos en la etapa del confinamiento, que espero que cuando nos vean este vídeo dentro de un tiempo haya pasado este tiempo de confinamiento. Pero, ¿qué tendencias estás viendo tú, Arismo, en el mercado? Lo primero es miedo e incertidumbre. No nos vamos a engañar y no voy a suavizarlo. Hay miedo, hay incertidumbre. Por diversos motivos y las condiciones que está tomando el gobierno y las decisiones, nos están afectando de manera directa. Porque, por ejemplo, no puede haber migraciones de telefonía móvil, por lo que todas las campañas de telecomunicaciones por primera vez en España se han parado. Los call centers están cerrando. Pero hay un atisbo de esperanza y es positivo porque yo creo que el ser humano es un ser de costumbres. Por lo tanto, ahora mismo se van a acostumbrar a comprar más por Internet, a usar más Internet, a usar más los servicios, a comprar la compra online, a hacer determinar las cosas que antes puede que no hicieran. Por lo tanto, yo creo que si bien ahora nos toca apretarnos un poco el cinturón, a medio plazo creo que va a ser positivo, realmente. Y dentro de esos cambios que está produciéndose el teletrabajo, está suponiendo un cambio de paradigma para muchos profesionales, pero vosotros, igual que nosotros también llevamos haciendo teletrabajo hace tiempo, ya lleváis practicando el teletrabajo. ¿Cuál es vuestra experiencia? Pues mira, antes teníamos una oficina realmente bien bonita en frente del Guggenheim. Nos mudamos y desde mayo estamos haciendo teletrabajo todos. Antes trabajábamos con Slack, ahora trabajamos con Workplace de Facebook. y la verdad es que para nosotros no es mucho, la situación actual no es un gran problema, es un día más. Realmente, a mí me han llegado a llamar y me han llegado a decir que, oye, ¿cómo lo vais a hacer ahora? Entonces significa que lo estábamos haciendo bien porque nadie se estaba dando cuenta realmente de lo que estaba pasando. Entonces, es fantástico, pero para nosotros son días normales, entrecomillados, por la presión externa que hay ahora mismo. Claro. Entonces, para mí esto es un cambio de paradigma que viene a quedarse. Y con respecto a la audiencia, si me quedo unas pocas palabras vosotros, ética en el marketing, transparencia, flexibilidad y conocimiento del sector. Y que se puede demostrar que hay vida y mucho marketing en Bilbao y allí donde vuestros teletrabajadores se sitúen. Que lo de abandonar una oficina en el Guggenheim tiene delitos, pero menos mal que lo del teletrabajo tiene sus beneficios y para mí que va a venir para quedarse. Sí, sí. Pues quería agradecerte este tiempo y muchísimas gracias por participar en esta entrevista y que nos veamos la próxima vez hablando mucho más de tendencia en un live streaming en LinkedIn. Cuando quieras. Aquí estaremos. Tampoco podemos hacer muchas cosas. Si no, teletrabajar mucho. Teletrabajar, sí. Entonces, muchas gracias, Enrique. Y nos vemos en otro vídeo. Y a vosotros, sabéis, si os gusta el vídeo, dejadlo en comentarios, like para arriba, manito abajo, como queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo todos. Saludos. Hasta luego.